Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al panel de configuración del programa de Inloads. El panel donde podrán hacer diferentes tareas para configurar la forma en que el programa se comportará en su academia. Lo primero que notarán es su perfil y su información con referencia a la academia y al programa. Lo primero que haremos será ver nuestros números de asignación como asesor, así como el número de asignación de la academia. Y podremos también visualizar nuestro diploma como entrenador asesor, el cual podrán descargar y verlo como documento PDF. El documento no representa un gran estilo de diseño, ya de que su meta es que este sea impreso en un documento con todo el trabajo visual. Otra cosa que podrán ver es los roles y los permisos que se tienen dentro del sistema. Los diferentes niveles del programa se verán representados aquí y en referencia a sus permisos serán las cosas que podremos hacer dentro del panel de administración. A continuación crearemos un asesor y veremos los permisos con los cuales se podrá desenvolver dentro del sistema. Gracias. Ahora veremos cómo funciona el gestor de escuelas en el cual podremos ingresar estudiantes al sistema. Los estudiantes los podremos ingresar de forma individual o de forma masiva. También podremos modificar y asignar los grupos a los cuales estos estudiantes estarán ingresando. Gracias. 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 Aquí podemos ver cómo el usuario acaba de crear un nuevo grupo y crea la relación entre los nuevos alumnos y este grupo. Gracias. Ingotts es un programa internacional y por lo tanto la plataforma soporta una gran cantidad de idiomas la cual el usuario puede escoger e instantáneamente la interfaz cambia a su idioma de preferencia. En este momento, el usuario está navegando por las diferentes áreas de la plataforma. Aquí se puede ver cómo está revisando la documentación del programa, así como los otros programas que se contienen dentro de la plataforma InGots, donde el usuario puede ver un desglose del temario y las calificaciones dentro del grupo en donde los alumnos están asignados. Regresaremos a la interfaz en inglés para que puedas tener una mejor visibilidad de lo que está presentando la plataforma. Aquí se puede ver cómo, vía un diseño de matriz, el asesor puede ver las diferentes asignaturas y las calificaciones en el cual estarán desempeñándose los alumnos dentro de ese tópico en especial. Como podrán ver, la forma de ingresar y modificar calificaciones es muy sencilla. Únicamente den clic en la calificación y esta tabla convertirá la calificación en un recuadro donde podrán cambiar el valor de la misma. Gracias. Tenemos otras formas de ingresar calificaciones. Nosotros podemos subir un archivo conteniendo ya todas estas calificaciones de una sola vez, o también podemos seleccionar todos los alumnos de la clase y poner una calificación general para todos. Esto nos ayuda a capturar rápidamente el tipo de calificaciones por grupo. Otra de las maneras por las cuales se puede calificar es usando la opción de edición por un clic. Lo que tenemos que hacer es poner una calificación en el recuadro, seleccionar la opción de calificado por un clic y simplemente ir dando clics en los recuadros donde queremos que se aplique la calificación que especificamos. Así podemos rápidamente poner calificaciones diferenciales o en su caso aplicar nuevas calificaciones o actualizaciones a todo un grupo. Otra característica es la inclusión de notas a alumnos individuales. Finalmente veremos la parte de impresión de diplomas donde les asignaremos diplomas a alumnos que hayan exitosamente completado el programa. El diploma incluye ciertas características importantes. La más visible es el código de barra bidimensional, el cual provee a personas con móviles identificar el número de serie de este certificado. También tenemos el número de certificado explícitamente escrito.